Y esas calles de Chicago que yo tanto frecuento Y yo, y yo Y esos tubos de basura Y esos negritos muertos Déjame Y hay que ver la injusticia que dé De ir por una calle de Chicago americana Igual que dos hermanas Cuando yo encuentro un tubo de basura En Chicago Y un gacito muerto Por supuesto, también tiene hambre Y estamos queriendo montar Y una plaza de toros Allí en Chicago Y no nos dejan a recargar Porque es un malaje Estaría bien Y el niño la capea En el centro Estudio De Reballos Y ahora Y en medio De esta canción Como en medio De todas las canciones Y en medio De todas las canciones Y al primo hermano deja de que poner, pa' que le pinche ahí las arruelas, y al coche de la becarda, de Chicago, americana, de Chicago, americana. Y al primo hermano deja de que poner, pa' que le pinche ahí las arruelas, y al coche de la becarda, 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 de la becarda. ¡Gracias por ver el video!